Ahora, ¿cuándo lleva el relativo? Siempre y cuando se puede quitar. Dijimos que no se podía quedar cuando era sujeto, ¿no? Por ejemplo, en This is the man who stole my bag. Ahí no lo puedo quitar porque aquí el who hace de sujeto de la subordinada. This is the man, aquí hace de complemento directo, pero en la subordinada hace de sujeto. No se puede quitar. ¿Cuándo se podría quitar? ¿Cuándo se podría quitar? No se me ocurra, es que yo esto nunca me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a hacer dos oraciones. My girlfriend The girl Is a billionaire I'm going out With that girl Entonces yo podría poner aquí The girl I'm going out with Is a billionaire Y aquí no hace falta poner el who No. Se podría poner, pero no hace falta. La chica con la que estoy saliendo Es una millonaria Sí, sí, todo eso se pone junto y está perfecto. Y podría poner el who, pero no hace falta. Y podría poner el who, pero no se pone. ¿Por qué? Porque aquí es sujeto, pero aquí es complemento directo. Se puede quitar. Y no se puede quitar aquí porque es sujeto. Who's Cuando se usa ¿Cuándo se usa ¿Cuándo se usa Who's Who's Significa De quién ¿Vale? ¿Eh? Cuyo o cuya The man Who's Bag La maleta de quién Fue robada Was stolen Is Very angry El hombre Cuya maleta fue robada Está muy enfadado Y ahí vienen también Where y When Where se indica para lugares Y When para tiempos A ver Where The place Where I go Skin Is Sierra Nevada El lugar al que voy a esquiar Es Sierra Nevada ¿Vale? Aquí también se podría quitar el where Podrías poner del tirón The place I go Skin Is Sierra Nevada Y en When This is the time When The best Player Shows His ability Se me ha acabado de ocurrir Este es el momento Cuando El mejor jugador Muestra su habilidad ¿Vale? Y ya está Y ahora Más ejercicios Tenías pocos Y pariós